Es una historia de celos, de traición, que en realidad no lo es, porque nunca traicioné de hecho, ni con un beso a mi marido, pero de eso se trata. Es un amor inocente, porque Ricardo y Amélia no tienen realmente algo juntos, están en amor, pero es un pure inocente. Todo lo que escribió en la partitura es muy preciso. La más maravillosa interpretación es simplemente hacer lo que es en la partitura. Verdi es un mundo muy preciso. Verdi es un mundo muy preciso, muy fuerte. Verdi hace todas las cadencias de Amélia hacia abajo. Son todas muy agudas, pero luego terminan en un gran agudo, que es como si fuera un llorar de madre. La música es preciosa, es preciosa. Toda la música de Amélia con... bueno, lo más romántico, que es lo que me pirre a mí. Pues la música de Amélia con Ricardo, las Arias por supuesto. El concertante es uno de los momentos favoritos en los que yo puedo flotar en la línea aguda, que es lo que a mí me gusta también. Me encanta, me encanta, me encanta todo. Me encanta la lencería, la pedrería, el vinilo, las pelucas, esas me parecen fantásticos. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias.